La Iglesia Católica Tómense la mano, tómense la mano, vamos, tómense la mano, arriba, arriba Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu banda me hace rir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falla la esperanza, donde falte la alegría, simplemente vamos a elegir Te doy, te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo bello que es tu amor Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente vamos a elegir Vamos, tómense de las manos, pónganse, yo sé que están cansados, hombre Pónganse de pie, pánganse, pónganse las manos, ahí atrás A ver los que están escuchando, está ahí atrás un grito Vamos, con las fuerzas, dice Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente vamos a elegir Donde falte la alegría, simplemente vamos a elegir ¡Donde falte la alegría!